Twitter Café por Radio Valparaíso, siempre atentos ahí a todo lo que está ocurriendo también en materia de investigación científica, esta sección es muy distinta, muy apasionante porque hablamos de la investigación que se hace en los océanos, vamos a conversar con nuestro invitado sobre una especialidad, este estudio oceánico, él es biólogo marino, doctor en ciencias ecológicas, también por supuesto investigador semi-senior del Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP que también tiene con nosotros esta gentileza de aportarnos estos contenidos en nuestro programa, saludamos al doctor en esta especialidad, Cristian Segura Rivera, Cristian, un gusto saludarte, gracias por acompañarte. Hola, 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 ¿me escuchas bien? Te escucho muy bien, ¿tú también? Sí, perfecto. Eso es bueno. Oiga, siempre le preguntamos a nuestros amigos ahí de la investigación oceánica, ¿dónde está Cristian en este rato? ¿Dónde ejerce su pega? Nosotros acá estamos haciendo patria en el lugar de donde nos convoca los estudios oceanográficos en el mar interior de Chiloé, nosotros estamos en el Instituto Tecnológico, perdón, en el Instituto del IFOP, ¿cierto? Acá en Putemún, Castro, haciendo patria acá también en las localidades. Nosotros queremos estar cerca de los productores también de esta actividad tan importante como es la mitinicultura. Qué maravilla, qué región más espectacular de Chile, Chiloé, ahí estamos en contacto con Castro. ¿Estás hace muchos años allá, Cristian? No, o sea, en el IFOP llevo un año y medio. Me vine a hacer cargo como jefe de proyecto de captación larval de mitilios hace un año y medio, pero con una trayectoria con respecto a la mitinicultura de más de 10 años. Antes trabajé en un instituto, creé un instituto tecnológico de la mitinicultura para el área más bien privada. Así, con harto conocimiento, con harto bagaje sobre esta actividad. Muy bien, oiga, Cristian, tratemos de incorporarnos en este tema que también es un tema específico, siempre pedimos la explicación ahí del modo más didáctico posible. ¿Podrías contarnos qué es la mitinicultura, la mitinicultura y su importancia socioeconómica para, sobre todo, la región donde están ustedes allá, que es la región de los lagos, Cristian? Sí, la palabra es media complicada de pronunciar, porque mitinicultura, muchas personas no saben de qué se trata, todos conocen, ¿cierto?, que es la salmonicultura. A todos quienes preguntan sobre eso, conocen, digamos, desafiar, pero la mitinicultura no la conocen mucho, por eso es importante contextualizarla. La mitinicultura es el cultivo extensivo de una especie endémica chilena, que es el mitiluchilensis, más conocido como el chorito. Ahí yo creo que todo el mundo ya empieza a reconocer, digamos, ese producto. Y el chorito, como actividad económica, ha ido aumentando en el tiempo, un poco haciendo historia. Bueno, primero que todo, el chorito, el consumo del chorito es súper importante dentro de la dieta de las personas, digamos. Tiene grandes atributos con respecto a nutricionales, con respecto a sus proteínas, aminoácidos, esenciales, ácidos grasos, omega 3 de alta calidad, vitamina B12, fósforo, potasio, zinc, entre otras, digamos. Al ser los choritos mejillones, cierto, o bivalvos que consumen citoplancton desde el medio ambiente, tiene estos omega 3 de alta calidad, ¿ya? Porque lo incorpora como primer productor dentro de la cadena trófica. Por lo tanto, el consumo del mejillón es una actividad que tenemos que potenciar dentro de Chile. Esto, casi toda la mitigultura, este cultivo, los productos son para exportación principalmente. Por lo tanto, el programa estratégico regional de Corfo, a través de Mejillón de Chile, ha ido potenciando el consumo nacional a través de incorporación en la dieta, a través de la Junaep, en los pequeños, digamos, los estudiantes. Y también ha hecho ahora una campaña bastante interesante con respecto a incorporar el consumo dentro de la parrilla de la dieta en el consumidor local chileno, digamos, ¿ah? A través del programa Hay Choritos. Claro que sí. Oye, qué interesante, claro, los choritos tan fundamentales dentro de todo lo que es la cultura gastronómica de nuestros productos del mar. Claro, la mitilicultura, ahí nunca terminamos de aprender. Oiga, Cristian, ¿cómo se realiza esta actividad acuícola y cuáles son los riesgos de sustentabilidad para todo esto, Cristian? Bueno, antes que todo quería comentar que esta actividad se ha ido desarrollando nosotros en Chile. Somos los primeros, los segundos productores o la segunda actividad acuícola más importante después de la salmón y cultura, ¿ya? En la década de los 60, IFOP y PORFO potenciaron este desarrollo de la actividad porque antes los choritos los sacaban principalmente de la pesca artesanal. Y el IFOP junto con PORFO, entonces, trajeron tecnología en la época, en la década de los 60, tecnología de afuera para poder potenciar esta actividad y que los pescadores artesanales no tuvieran que bucear, sino que pudieran hacer esta actividad un poco más sistemática, ¿ya? Y hoy día somos los segundos, la segunda actividad acuícola más importante en Chile, con una biomasa producida de alrededor de 400.000 toneladas, 100% producidas en el mar interior de la décima región de los lados. Es una actividad 100% local, generando alrededor de 17.000 empleos solamente en esta región, lo cual lo hace una actividad hoy día muy potente, ¿ya? Genera como retornos económicos alrededor de 250.000 millones de dólares. Por lo tanto, quiero contextualizar que es una actividad económica importante para la región, ¿ya? Bueno, esta actividad se desarrolla con, es como una cadena, es una cadena productiva, ¿ya? Con diferentes eslabores. El primer eslabón, que para mí parecer es como uno de los más importantes, es el abastecimiento de la semilla, ¿ya? Sin semilla no hay industria. Estas semillas son captadas en forma naturales. Es, en cierta forma, una pesquería de captación de semillas, ¿ya? Se colocan colectores en los sistemas y esperan que la larva que está en el planto, ¿no es cierto?, se capte en estos colectores y con esa semilla después se lleva a otros centros de cultivo y se engorda, ¿ya? Ese proceso de, ese tiempo de engorda puede ir entre los, el año y medio, dos años y en algunos lugares hasta tres años, digamos, porque puede sobrepasar las capacidades de carne que tiene el sistema, por lo tanto, dura, el tiempo de crecimiento puede ser un poco más lento. Hay que entender que como esta es una actividad aurícula extensiva, es decir, que el alimento los tiene del medio ambiente, toda esta actividad está regulada por las capacidades que tiene el medio ambiente para entregarle, digamos, el alimento, las temperaturas que necesita el producto para poder crecer y desarrollarse. Correcto. Oiga, qué apasionante, estimado Cristian. Estamos en contacto con Chiloé a esta hora porque claro, Cristian Segura, ese biólogo marino, doctor en ciencias ecológicas, también investigador de este instituto de fomento pesquero. Oiga, hay varios programas, pero hay programas de monitoreo larval, por ejemplo, de esta especie. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué variables, en definitiva? Siempre tratando de explicarlo en forma didáctica, como lo está haciendo Cristian, ¿qué variables son las que se monitorean? Mira, es súper interesante porque en definitiva yo te estaba contando, ¿cierto?, que somos la segunda agricultura más importante, ha tenido un crecimiento exponencial, el crecimiento de unas pocas miles de toneladas al comienzo y ahora a niveles, digamos, que llegan a los 400, casi los 450 mil toneladas de producción. Por lo tanto, han habido eventos donde no todo ha sido color de rosa. Por ejemplo, uno de los eventos más importantes y que pone en jaque, digamos, a esta industria tan potente es el abastecimiento de semillas. Como te decía, es captada en forma natural. Por lo tanto, en el 2011 hubo un evento muy importante donde prácticamente no hubo captación de semillas y eso dejó en jaque a la industria completa. Estaban muy preocupados con respecto a ese tema. Y en el 2011 no había ninguna explicación o alguien que pudiera explicar qué factores fueron los que incidieron en la baja captación de semillas. Por lo tanto, fueron los mismos productores en ese año que solicitaron a la subsecretaría de pesca incorporar dentro del IFO una estructura que pudiese monitorear los sistemas larvales y captación de semillas para poder entender cuáles son las variables que están explicando o que podrían explicar esas bajas en la producción de semillas. Esos eventos, en otros años, por ejemplo, en el año 2022, también tuvimos un evento de casi nada de captación de semillas en castro. Por lo tanto, pareciera que hubiera algún tipo de ciclicidad en las bajas o abundancias en captación de semillas. Entonces, la subsecretaría de pesca le pide al IFO y genera un programa específico para poder entender cuáles son los procesos de edad para el tema de la captación de semillas. Y en eso nosotros somos un grupo de cinco personas, de cinco profesionales, todos en la línea, digamos, del área marina y algunos también con el magíster también en oceanografía, que estamos abocados desde el 2013 a la fecha al estudio de los sistemas marinos que expliquen, digamos, temas de abundancia larval y captación de semillas. Oiga, realmente interesante. Oiga, Cristian, aquí hay un tema también de comunicación, de difusión. ¿Cómo lo hacen para difundir y permitir aumentar las competencias en la toma de decisiones para este tema, estimado Cristian? Claro, eso es un desafío súper importante porque, en definitiva, ¿cómo hacemos la bajada para poder difundir a los productores y a las autoridades para tomar decisiones con respecto a los datos que nosotros generamos? Eso ha sido un desafío de los últimos dos años, porque nosotros tenemos instalado sistemas de monitoreo, imagínate, empezamos en 2013 hasta la fecha, tenemos una base histórica importante de información, y por otro lado tenemos una distribución geográfica bastante amplia, tenemos doce áreas de monitoreo solamente en la décima región, tenemos tres en la región de Aysel, y tenemos incluso un punto de muestreo en Magallanes. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder difundir toda esa información, tanto de abundancia larval, ya que es el primer objetivo que busca nuestro programa, también cómo esa larva se capta? Tenemos puntos estratégicos donde estamos monitoreando cómo esa larva es captada y cómo se va desprendiendo algunos procesos que ocurren internamente dentro de las capacidades de captación de la semilla. Y también cómo estas variables ambientales, temperaturas, salinidad, oxígeno, están influyendo en estas abundancias. Por lo tanto, también nosotros teníamos que buscar la forma simple, intuitiva, de autoconsulta para que el productor y las autoridades puedan tomar mejores decisiones. Entonces, desarrollamos una plataforma bien simple como se genera, digamos, en esta conversación que tenemos que hacer una bajada para que todo el mundo pueda entender. leer gráficos es difícil, no todo el mundo sabe leer gráficos o interpretar los gráficos, ¿cierto? Entonces, desarrollamos una plataforma que le llamamos semilla endémica y que está instalada, ¿cierto? En la página web del IFOP. En un banner, si las personas quieren acceder ahí, tienen que buscar www.ifop.cl y van a encontrar a la mano derecha de su pantalla, de su monitor, un banner que dice larvas de mitillos. Al pinchar ahí, entonces, se le va a desplegar una plataforma que le llamamos semilla endémica donde tiene toda la información histórica de nuestro programa en un contexto con hartos colores, bien resumidos, que genera, por ejemplo, capacidad que el mismo productor pueda entender cuáles son los meses más importantes para instalar sus conectores, para mejorar su eficiencia de captación, para que capte, digamos, en los momentos más adecuados y la semilla que se necesita para la industria, y no más, porque igual está compitiendo con los bancos naturales. Tenemos una sección ahí también en esa plataforma que le permite identificar la captación de semillas tanto en el estrato superior, en el medio, inferior. O sea, tiene toda la información que nosotros generamos, ¿cierto? En una plataforma simple. Ellos pueden pinchar y pueden jugar con los gráficos, es decir, pinchan y el gráfico empieza, en cierta forma, a conversarles, a enchecarles los datos que ellos necesitan haciendo autoconsultas. Eso hace mucho más eficiente y eso lo hemos difundido en los territorios, Juanay Hueco, Chamó, Acal Castro, y hemos tenido mucha buena retroalimentación por los productores. De hecho, te quiero señalar que el origen de esta plataforma, que surge por solicitud también de la subpesca para buscar una alternativa de difusión mucho más eficiente, pero la co-creamos con los mismos productores. O sea, nosotros cuando empezamos a generar, consultamos a ellos qué les parece, entienden, no entienden los gráficos, cómo lo podíamos hacer más simple. Por lo tanto, es una plataforma que fue co-diseñada por los mismos productores para que ellos puedan tener las capacidades de entendimiento de la información que se les quiere checar. Oiga, estimado Cristian Segura Rivera, biólogo marino, doctor en ciencias ecológicas, investigador del IFOP. Gracias por este contacto muy interesante, apasionante. Estamos en comunicación, Cristian. Hasta pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Saludos. Hasta pronto. La ciencia, la investigación del mundo marino, también acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Gracias. 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 Gracias.